Bueno, mis hermanos, muchas bendiciones en este nuevo día, martes 27 de abril del año 2021. Avanzamos en este camino ya, finalizando este nuevo mes, glorificando a Dios, orando por Colombia, orando por las vocaciones sacerdotales, para que el Señor nos dé la paz, pero que también nos dé la sensatez y la cordura, para que puedan ser mejoradas las condiciones sociales para nuestro país, que se puedan cambiar tantas cosas que son injustas. Esta mañana miraba un video, bueno, esta mañana no, ayer, miraba un video de la ministra de trabajo de Suecia, en el tren, allí, comiendo, y decía, mira esta, creo que lo publiqué en mi estado de WhatsApp, decía, esta ministra come en el tren, no tiene chofer, no tiene carro, y es una de las mejores ministras de trabajo que hay en aquel lugar. Bueno, que dieron de la gracia de una reestructura realmente, de aquellas cosas que se han venido sumando en nuestro país, y que nuestros líderes políticos sean convertidos como en burócratas, en vez de ser realmente servidores y líderes de la transformación de nuestro país. Se necesitan hombres y mujeres capaces de empoderarse del bien común, y no del amor al dinero, que es el que corrompe. Como el Papa Francisco lo dice muchas veces, ¿no? El diablo entra por el bolsillo. Entonces, por el amor al dinero, se miente, se roba, se engaña, se hacen promesas falsas. Así que Dios de la gracia, oremos por nuestro país, pero también los líderes nuestros, católicos, que tienen que hacer el proceso de transformación, pues que lo hagan. Se necesitan hombres y mujeres capaces de liderazgo y de transformación social. Como lo hicieron realmente los discípulos, ¿no? Que cambiaron la estructura, que anunciaban una buena nueva, y que dieron realmente testimonio de la experiencia del resucitado. Y así nos cuento de la primera lectura, que cuando los discípulos se fueron, se dispersaron, iban a anunciar a Cristo, ¿no? Que no les daba vergüenza hablar del nombre del Señor. Y luego la iglesia, a través de sus ministros, envió para confirmar en la fe a esos hermanos que habían recibido la predicación por los laicos. Los laicos fueron los primeros servidores cuando se dispersaron del anuncio del Evangelio a los gentiles y a otros pueblos. Es importante, ¿no?, el valor del laico, porque se han metido en tantos ambientes en los que el sacerdote no siempre está. En la casa, en el trabajo, con los amigos, en el deporte. Bueno, ustedes están allí todo el tiempo con una cantidad de personas. Y qué bueno que usted también vaya a ese lugar y hable, y hable de las bondades de Dios, de lo que Él está haciendo en tu vida. Y ese es el testimonio radiante que el mundo necesita. La transformación social empieza a darse, ¿no?, desde abajo. Cuando tú haces lo que tienen que hacer, ¿no?, cuando eres justo, cuando no mientes, cuando no robas, cuando no engañas. Bueno, cuando tú eres realmente un modelo, ¿no?, cuando somos un modelo que tenemos que suplicarle a Dios todos los días para poder ser esos signos indicativos que nuestra sociedad necesita. El salmista nos ha invitado a alabar a Dios. Alaben a Dios todas las naciones. Alábenlo, alábenlo, alábenlo. Bueno, pues en este instante yo te invito para que alabes a Dios. Señor, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por la fe, por la iglesia, por la familia, por mi vida, Señor. Señor, porque me tienes con vida aún, aunque no siempre te he mantenido fiel. Porque aunque yo sea infiel, tú eres fiel. Y tu fidelidad es permanente. Porque tú me amas, me perdonas, me levantas. Cuando voy con humildad y reconozco mi falta, tú me abrazas, Señor, como Padre misericordioso para darme la vida nueva. Como dice el Evangelio, y ayer lo escuchábamos, es que yo he venido para que tengan vida y la vida en abundancia. Eso es lo que quiere Dios para usted y para mí. Bueno, en el Evangelio de hoy se nos cuenta que el Señor da una afirmación maravillosa. Mira, yo les he dicho quién soy. Porque le preguntan, ¿Quién eres? Dínoslo. Yo les he dicho quién soy. Pero luego dice, mira, no me creen en las obras que yo hago, pero porque ustedes no son de mis ovejas. Porque si ustedes fueran de mis ovejas, le dice Cristo, a aquellos que le están confrontando y criticando. Dice, ustedes no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Escuchan. Es que el primer paso para convertirnos es escuchar. Escuchar a Cristo, escuchar la palabra, escuchar a la iglesia, ¿no? Escuchar al sacerdote, escuchar a tu catequista, a tu coordinador, un hombre ungido, una mujer ungida, que pueda servir de canal para que transmite la gracia de Dios. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Promesas maravillosas, ¿no? Seguimiento, vida eterna, capacidad de escucha y conocimiento. Oiga, Dios nos conoce. Nada nuestro les oculto. Dios sabe de tus grietas. Pero necesita que tú seas un hombre y una mujer que confíes mucho más en Él para que Dios se glorifique en ti y en tu vida. Y luego dice, yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre. Vamos a morir porque es un proceso natural. Claro, no vamos a ser eternos aquí en esta tierra. En algún momento vamos a partir. Pero luego dice Cristo, mira, yo les voy a dar la vida eterna. Yo les voy a dar la vida eterna, la resurrección. Y Él es el modelo de la resurrección, Jesucristo el Señor. Mis hermanos, bendiciones en este martes. Entonces, sigamos orando por las vocaciones sacerdotales, religiosas, a la vida familiar, jóvenes realmente dispuestos, amantes de la vida y que el Señor nos dé su paz. Bendice Señor esta parroquia y a cada uno de los hermanos que virtualmente se conectan a través de estas meditaciones. Gracias por los que van llegando a este canal. Glorifícate en su vida y que este día sea para ti. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora Eva Albanera, ruega por nosotros San José. Ruega por nosotros. No se olviden de orar por mí. Yo también oro por sus intenciones. Dios les bendiga. Chao, chao.